Música Buenas tardes, estamos aquí un jueves más en Historia Desconocida de la Palabra. Jueves, pero es martes, porque como les hemos dicho, lo estamos grabando aquí en el Espacio Ardemans. Muchas gracias, como siempre, al Espacio Ardemans por ceder sus maravillosos locales a este tipo de eventos. Lo malo de los que da menos, me ha pillado a media la presentación, y son un poco gruesos con lo demás, todo fantástico. Estamos con Juan Manuel Cepeda, como siempre, con parte del público que ha llegado, de los que han podido llegar, sigue entrando gente. Hoy es un día complicado con el tema este de la OTAN, que yo no sé si aún ha armado todo esto por la OTAN o el programa. Pero yo creo que es un buen tema. Bueno, pues hoy va a ser un programa un poco especial, porque Historia Desconocida de la Falange, como todos los que lo seguís, sabéis que son temas que va sacando Juan Manuel Cepeda, bien por su modo propio, bien por, bien por, porque no lo pide algún encertador, con el oyente. Y hoy queríamos hacer un programa un poco especial, un programa resumen, un programa más anecdótico, un programa que los que están aquí hoy con nosotros, pues, puedan hacer las preguntas a Juan Manuel Cepeda, como os he dicho, a los que han mencionado. Así que vamos a empezar, Juan Manuel Cepeda. Buenas tardes. Pues buenas tardes y buenas tardes a todos los que habéis tenido la delicadeza de venir, porque evidentemente, y es cierto, Madrid es imposible, hemos tardado un momento y medio en llegar, que me he encontrado hasta aquí, cuando normalmente es un trayecto que ya tarda 15 minutos. Está todo Madrid cerrado y, bueno, pues, las medidas de seguridad son así. Y organizar un acto de la importancia que tiene, el que llegue con toda la onda en la Madrid, y además es muy bonito que los presidentes, está más contento el día. Bueno, esto va a durar para que aquellos 30 segundos no van a salir caro. Claro, sí, sí. Ahora ya, por lo menos, ya va a poder hablar en un buen rato con Baile, y, bueno, pues, está claro, por el motivo, porque tú has quedado con Baile. Yo he quedado con Baile, incluso hasta con su mujer. Pero, sí, bueno, pues el presidente está un poco directo y eso nos tiene que hacer gozar a todos los demás. Exactamente. Bueno, historia de la economía de la banquina, vamos a tratar un tema concreto, en esos en los que Juan Manuel Cepeda se extiende maravillosamente, y lo que os gusta mucho, pero yo creo que lo que vamos a hacer hoy también, nos gusta lo primero, Juan Manuel, lo primero. Una temporada. Pensabas que una temporada la íbamos a rellenar también. Teníamos miedo al principio de no poder rellenar una temporada, y la otra se va a rellenar. Sí, acuérdate que cuando empezamos este proyecto, la primera pega que yo te puse fue, son muchas semanas, muchas horas, para hablar de la historia de un partido político, de un movimiento que duró menos de tres años. Entonces, pensábamos que casi a la mitad de temporada nos íbamos a quedar sin temas, y afortunadamente, pues, enhorgará para acabar este curso, e incluso enhorgará para más años. Y por una sencilla razón, Álvaro, porque cuando hablamos de historia desconocida de la Francia, hemos hablado de determinados temas, que son, si no, muy poco desconocidos, absolutamente desconocidos, y porque como hemos criticado y denunciado, y yo personalmente lo he hecho muchas veces, pues increíblemente, la historia de la Francia está por escribir, la historia de la Francia está por contar. Si a cualquier persona que se haya interesado, o incluso que haya habilitado en alguna de las faranjas durante la transición, o incluso antes, en movimientos, o faranjistas durante el francismo, pues le sabe un poco de José Antonio, evidentemente, algo de unísimo, un poquito de público, algo de una manera y para detectar. Y luego también tenemos que, aparte de que hay material para la siguiente temporada, todo lo que nos está pidiendo la gente, todo lo que me prometes a mí, y vas dejando en el ruido, ¿sabes? Hay chesmazas, etc. ¿Sabes lo que pasa? Que hay una historia, que incluso es menos conocida todavía, que la historia de la falange primigenia, que es la historia de la falange, o de los faranjistas durante el franquismo. Solo con eso tendremos oportunidades para uno de los faranjistas. Pues ahí no sé yo, sí… Sí, sí, habrá. Ahí hay muchísimo. ¿Con quién defendís, tal vez, o contigo, o con Paco Torres en su lugar, por ahí? El… no habrá con Paco Torres, Paco Torres estará encantado, también les hará encantados los dos, y yo estaré más encantado porque cada vez que deganse una puntería ellos contestarán. Entonces yo voy a estar mucho más encantado que los dos. Pero sí, es verdad, esa es la rabia. Yo hace muchos años, y los que me salí, lo sabéis, hace muchos años empecé a escribir, a publicar reseñas semanales en redes sociales, sobre todo en Facebook, y precisamente para reivindicar a esos... Mira, aquí vemos fotos de famosos falancistas, y yo me atrevería a decir a muchos de los que están aquí sentados con nosotros que identificaron y seguro que no se identificaban ni a la mitad de los que están. Bueno, pues, y son falancistas super conocidos dentro de la historia de la falance. Bueno, pues los que me seguís y todas las semanas tenéis la paciencia de leerme en Facebook, pues veréis que estamos saliendo héroes de la falance, héroes de la falance héroes. Y cuando digo después, lo dices... Hay un sorprendido el que ha sacado esta mañana, que si revistas el Facebook y el EWS, que lo llevan correo de España, por supuesto. El que hemos sacado estas semanas, Salvador Poyato. Sí, Salvador Poyato, pues fíjate... Tres guerras. 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 un planero de combate y era Rusia. Y el chaval no lo luta y se presenta voluntariamente en la división azul. No tiene la edad, deja de esperar un año y al año le pide autorización a su padre y tenemos ese documento donde el padre comparece en la jefatura local del movimiento de Caravance y allí le firma la autorización para que su comunidad pueda combatir a Rusia con la división azul. Pero no contento con eso y luego se va a la carrera. No, no, antes no, mucho antes. No contento con eso, cuando vuelve de Rusia, fíjate las cosas curiosas cuando hablemos del franquismo. Un ejemplo, este hombre que había combatido durante un año en Rusia, combatido, vuelve a España y le dice, oye que tienes que hacer la mili, como los chicos. El chaval dice, ¿cómo que tengo que hacer la mili? Oye, que vengo y no era de los que se había escapado y realmente, no, no, sí, sí, bueno, pues le meten a hacer la mili. Y se conoce que el ejército paterno estaba conforme con ese de que un año combatiendo en Rusia debía ser una tontería. Hace la mili, cuando acaba la mili, además en el crecimiento de transmisiones, él, en su condición de francista, entiende que tiene que seguir luchando contra el gobierno. Entonces, son de los que se escapan de España, ya la legión azul de la guerra. Ha vuelto y se van en el 44. En el 44, cuando ya, todo el mundo sabía que la guerra estaba perdida. Pues junto con muchos más camaradas, se van ilegalmente, cruzan la frontera de Francia. En Francia la demina la policía alemana y dicen, venga, que yo vengo a luchar con ustedes. Y le mandan de trabajador a unos campos de trabajo, trabajadores no forzados ni prisioneros en Chivargovia. Dicen, no, yo no he venido aquí, yo vengo a luchar contra los comunistas, va a trabajar para el rey. Se escapan, vuelve a Berlín, en Berlín, consigue mediante unos contactos que le den información y van, o sea, que acaba en una unidad de comandos de otros concesos, que se dice producto. Y acaba en los pocos españoles que ingresan a la división Brandenburgo, que en un principio era una división especial, que no era una división, era una unidad especializada en unidades en sabotajes, y de una decisión que era Brandenburgo, se crea un grupo de combate mandado directamente por otro Skorzeny, y ahí está luchando uno que se llamaba Salvador Pollatos. Acaba la guerra, se escapa, le cogen prisioneros los rusos, le meten en un campo de concentración ruso, se escapa del campo de concentración, se pasa a zona americana, en zona americana llega y dice, oiga, ellos son de España, me han dado por aquí. Y le cogen en un barco y me han dado por aquí. Esa es la vida de un chaval que tenía veintiún años, desde los dieciséis a los veintiuno, eso es lo que hace que un chaval de falange era absolutamente desconocido y con huesos estuvo mucho. Juan, para ir cambiando los temas, para hacerse el programa un poco distinto a todos los anteriores, no mejor, distinto. Nos vamos esta temporada, volvemos el 5 de septiembre, algunos nos han dicho, joder, dos meses de vacaciones por los profesores, que tenemos que... Hay que descansar. Aparte de descansar... Y sobre todo, y es verdad, tenemos que organizar, yo más que tú, lo que va a ser el calendario del próximo curso que hay que organizar. Eso te iba a decir. Quieres decir, oye, pues quiero empezar con esto, aunque no esté cerrado, pero de tu cosa quieres empezar con alguna... A ver, todo el mundo sabe que tenemos un problema, sobre todo, problema típico. El estar hablando durante una hora de un tema es muy complicado. Incluso hemos hablado de una hora del juicio de José Antonio en Alicante, a por un lugar y para más. Hemos hablado incluso de una hora del testamento de José Antonio. Hemos hablado durante una hora de muchos temas que han sido temas evidentes, las relaciones de José Antonio con Ramiro. Incluso hemos hablado de las novias y los amores de José Antonio. Pero ya temas tan concretos que deben para hablar durante tanto tiempo es muy complicado. Eso nos hemos hablado. Entonces, claro, ¿qué iremos? Desgraciadamente o afortunadamente tendremos que coger espacios en donde digamos, hoy vamos a hablar de Sancho de Mazas, de Serrano Suya y de otro. Porque si nos dará tiempo a aglutinar y posiblemente después nos quedaremos cortos. ¿Recuerda que solo de Manuel y de ella hicimos tres programas? Y no hablamos, no nos dio tiempo de explicar cuál fue la postura, tanto de las dificultades que pasó el pobre de ella por cárceles de Sancho, etc., etc., etc. Bueno, eso es uno que nos quedan, ¿entiendes? Nos quedan, ¿entiendes? Pero hay muchos, o sea, hay muchos temas que tocar. Porque vuelvo a decir, desgraciadamente durante toda la época del franquismo nadie quiso hablar, nadie quiso ni hablar ni escribir realmente de la historia verdadera de la falange. ¿Por qué? Os voy a poner un ejemplo y lo vais a comprender. Uno de los jefes de la primera línea de la milicia de falange era, todo lo conocemos, Agustín Andal. Agustín Andal fue posiblemente el primer jefe de la milicia falangista cuando estudiaba medicina en la San Carlos. Fue el primero que comandó una acción de dar asalto a la facultad de San Carlos y como consecuencia de eso luego mataron a Matías Montero porque interviene en esa acción. Y Agustín Andal, que fíjate si podía haber contado durante su vida toda la historia de la milicia falangista. Todos callados. Girón, el propio Girón. Girón tiene, si mal no recuerdo, dos libros de memoria. Una se llama, si la memoria no me falla, jodete, le fallo. Le fallo mucho. Porque solo se acordaba de cuando fue ministro. Pero la época que a nosotros es la que nos interesa. De ese Girón fundador de las Homs con Ramiro, de ese Girón con Onés y con la que me interesa cuando fue ministro. Ya, pero es que eso lo conoce todo el mundo. Eso ya no es interesante. Eso lo conoce todo el mundo. Tú te metes en internet y sale. Pues antes no hicieron ministro de trabajo. El ministro que más años estuvo de trabajo en el régimen de Franco. Y sin quitarle su potencialidad política, que es innegable. Si el régimen de Franco hizo algo de política falangista o política azul, la hizo cien. Eso está bien. Que no hizo todo lo que debía de hacer. A ver. Que hizo muy poquita. También. También. A ver. No, claro. Es que luego ya hablaremos, ya llegaremos, por ejemplo, a hacer programas de ¿Por qué un falangista antifranquista? ¿Por qué una falangista antifranquista? ¿Por qué una falangista antifranquista? Sí, la falangera fascista. Pero ahí también. También, yo he dado, yo he dado mi postura. También. Tendremos que hacer un programa mucho más serio. Tratando tanto de la filosofía como de la ideología política falangista. Y, al final, para decir bueno, la falange fue un movimiento falangista, sí o no. si, mira, podemos aprovechar ahora un segundo, si consideramos el farcismo desde un punto de vista genérico como cualquier movimiento antiliberal anticomunista o antimarxista antiparlamentario como movimientos que estaban creados para hacer una revolución que la persona elige de la revolución y en donde eran movimientos militaristas, porque lo que es era una milicia, claro que la falange fue farcista que la falange no no era farcista desde el punto de vista musulmiano, claro que no y ahí podemos explicar las absolutas diferencias que había sobre todo en el orden económico y social pero que José Antonio, no olvidemos unas cosas cuando dice, es que como se atrevesa a decir que José Antonio era un yo digo que era un farcista al español y ojo, lo dice Juan Manuel Ferreda que fue fundador de falange auténtica yo fui fundador de la falange bellista yo soy de aquellos que los de Fuerza Nova los tuyos, nos decían que éramos rojos camuflados con camisas racistas y que es lo que ocurre que la verdad es la verdad y que José Antonio antes de crear la falange no se va a hablar con Lenin a Rusia se va a hablar con quien? con don Benito Mussolini pero dice el valor auténtico que diga esto no, eso es histórico nadie puede negar y a finales de septiembre el principio de octubre del 33 José Antonio ha sido un viaje a Italia Benito le recibe en el palacio de Venecia y tiene una entrevista en la cual Benito a detrás le dice te aconsejo que en ese momento que vas a crear porque claro Benito no es tu el primer goño resiste sus enderectos este viene de GDX le viene trajeado de puta madre este no, los líderes fascistas tienen que venir del pueblo y fíjate Benito Mussolini que era un gran conocedor de la política española le aconseja que entre en contacto con Ángel Pestaña es el que le dice a José Antonio habla con Ángel Pestaña que ya se ha salido de la CNT que ya no está bajo la salvaguardia del anarquismo español que ha creado o va a crear un pequeño partido del partido sindicalista que todavía no lo había creado eran los trinternes también hemos hablado de las relaciones de la fanpage con el anarquismo español con la CNT pero quedan muchos temas de tratar quedan muchos y para finalizar para este pequeño paréntesis si la falaje era partista Podriano era farcista con la elección de San Miguel Arcángel León de Grel con el resismo Belda eran farcistas Kirling eran farcistas si, cada uno cada uno fíjate hemos hablado y también hemos leído un programa a la intervención de José Antonio en el Congreso Internacional farcista de Montré y José Antonio va allí va por dos veces una vuelve y la otra se queda que entra en el Congreso y lo que entra para decir estoy aquí pero me voy y da una explicación que bueno desde un punto no estamos eso es la verdad que queda pincha que no pincha entonces era un farcismo a las panebras ¿qué es lo que ocurre? que la palabra farcista o la condición de farcismo bien honestada por el aparato de Ajipro del marxismo internacional pues ha llegado como un insulto entonces a nadie quiere que le llame a farcista porque no te están identificando con la ideología te están insultando te están diciendo que no es un nazi que no es un asesino que ha matado a ser millones de judíos pero la realidad es esa y no hay más y además es que si la faracia no hubiera sido un farcismo a las panadas pues en vez de saludarnos a un alto nos hubiéramos saludado tocándonos nada en vez de tener camisas azules pues hubiéramos sido camisas hawaianas es decir en vez de crear una una organización de milicia para militar pues hubiéramos sido todos amiguitos del niño Jesús y nos hubiéramos metido pues hubiéramos metido nuestros problemas de esta manera pues en un convento de introducción a ser monaguillos no la faracia fue lo que fue y luego podemos discutir como ya he dicho que con conventancia estuvieron políticamente cuando despedimos a que el programa yo dije estoy contigo yo creo que José Antonio fue fascista fascista de español fascista y ya está no hay que hacer hay que diferenciar bueno pero bueno eso lo dejamos hablaremos de eso hablaremos de Sánchez Mazas que se está capaz de hacer cuadrada como he prometido varias veces es que sabes lo que pasa a mi me pasa con Sánchez Mazas me pasa una cosa muy curiosa de la por ahí este es un foto Sánchez Mazas al cual no se le puede negar que es precisamente el creador del estilo de la falacia que es lo que a mi no me gusta o sea a mi lo que no me gusta en la falacia es cuando todos aquí no se dicen es que ser falajista es una forma de ser mentira ser falajista es una forma de ser porque si ser falajista fuera una forma de ser maldita sean los que yo he conocido miles y los que todos hemos conocido que han pasado por nosotros si eso es una forma de ser me borro inmediatamente nunca diré que soy falajista ser falajista es una forma de ser ¿qué es lo que ocurre? que los que inventaron es una forma de ser eran los que no sabían lo que era la falaja y como no podían transmitir un programa político pero José Antonio lo asumió no, José Antonio nunca asumió que ser falajista era una forma de ser además nunca nunca lo asumió es mentira José Antonio ¿qué es lo que decía? también impulsado como llegó a decir aquí está no, no la falaja no tiene programa ¿por qué? porque no le dio tiempo a hacer un programa político o sea José Antonio le hubiera dado tiempo a hacer un programa político que empezó a hacerlo ya verás como no hubiera dicho no, no, no esto la falaja es eso y esto oye lo primero que hicieron los 10 o 12 puntos que luego los competían en 27 26 que por cierto además también la historia lo cuenta en que al final dio el visto bueno y corrigió alguno de los puntos que los hizo Ramiro corregido por José Antonio fue Roland Prieto el jefe del movimiento nacional sindicalista portugués que estaba curiosamente también otro que no era falcista pero estaba escapado de Portugal en casa de José Antonio y eso no cuenta sin memoria vamos a ser vamos a ser analistas con la verdad otra cosa que te quiero preguntar y luego vosotros ir pensando que ya no le tenéis primero vas a ser tú Roberto que lo digo para que vayas dándole vueltas a la cabeza luego todos vosotros os tenéis que preguntar cosas hace peda me lo decís en el Youtube en los comentarios en las cosas aquí le tenéis ya se me ha olvidado lo que te iba a preguntar para terminar esta primera parte del programa y luego ya pasamos a los espectadores ¿te has sentido satisfecho? que han felicitado por ahí que me gusta el programa a mí la satisfacción que yo tengo es que gracias a lo que hacemos en el programa gracias a lo que hacemos en redes sociales gracias por supuesto a lo que publicamos en el Correo de Español pues estamos sobre todo porque consideramos una cosa yo me doy por súper satisfecho de rendir homenaje a todos aquellos cientos y miles de camaradas que murieron unos con esa camisa azul pues claro muchos sin saber lo que significaba la camisa azul pero me da igual pero murieron por una idea murieron porque oyeron a José Antonio en un mitin en un pequeño pueblo de Correo esa gente los que murieron y los que afortunadamente no murieron aquí todos que son absolutamente desconocidos que como yo digo y me gusta decir estamos juntos en una esquina de la historia de España pues toda esa gente que creo que además era un deber moral que hemos tenido todos los problemas intelectuales muy intelectuales cada uno el que es escritor el que ha sido periodista creo que teníamos una obligación moral de reivindicar a esa falange que es la falange de los desconocidos es la falange de las caras desconocidas la falange de la cara de José Antonio y la de Luis y el mayor Ramiro es a la salud bueno la salud es conocer para identificar esas tres caras pero esa es lo que a mi si me llena de satisfacción que toda esa gente que murió unos en combate otros en atentado otros en la guerra otros que murieron en su casa ojalá y casi todo la mayoría que murieron en su casa van a meterlo en su familia después de una vida al servicio de esa revolución por la que José Antonio levantó una bandera un metelado de octubre de octubre eso es lo que me da satisfacción hay otra cosa que te quiero preguntar al principio de la temporada de que no vamos a traer a algún invitado no lo hemos cumplido ¿vale? no lo hemos cumplido empezaremos y empezaremos a traer además invitados para que no sea el típico programa de que todos estamos de acuerdo porque para eso no tenemos nadie creo que cuando haya programas donde toquemos temas como mínimo no escadrosos pero por lo menos donde haya distintas interpretaciones y las hayan casi todos pues yo creo que es importante que venga pues eso que venga uno que diga no, no ¿cómo se me ocurre decir que José Antonio era fascista? no, no, no o que venga otro que diga lo fascista lo que era directamente nace y bueno que haya confrontación que haya esa confrontación tanto ideológica como histórica porque yo creo que de la confrontación entre diversos criterios es de donde cada uno luego saca su interpretación y saca su formación o sea que en la segunda o sea que en la segunda lo cumplimos lo cumpliremos no sé si nos vamos a ir al public nos queda poquito en las cinco minutos pero ven cinco minutos ¿no Alberto? ¿le quieres preguntar algo a Juanma? o le preguntas algo a Juanma pero con mala leche con mala leche todos 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 le preguntarle con mala leche en primer lugar daros la enhorabuena por el programa la verdad que como dice Juanma pues nos ha descubierto tanto en los programas como en los escritos que publica en el pueblo de España pues un montón de figuras que nos sirven de ejemplo y nos hablan de una historia trágica pero además maravillosa de la falange ahora bien yo cuando he conocido a Juanma Cepeda le conocí reprochándonos a los falangistas que tratamos de hacer política en el siglo XXI que nos dedicásemos más a la rememoración histórica y a estar siempre hablando de nuestros personajes históricos y nuestras fechas ¿no? y sin embargo veo que Juanma Cepeda es lo que hace continuamente pues bucear en la historia de la falange y escarbar en el último pueblo para contarnos la vida del último militante que a mí me gusta mucho pero no sé si es contradictorio con lo que tú nos has acusado Juanma Cepeda de que no estamos atentos al desarrollo de nuestra ideología o de nuestra estrategia política y más estamos siempre pendientes de temas históricos ¿no has sido tú un poco como nosotros? Espera si fuéramos profesionales ahora saldría en eso en Zasca ¿no? saldría en este Zasca cada vez como le hemos pues la creación es muy clara una cosa es Juanma Cepeda cuando habla de política y otra cosa es Juanma Cepeda cuando habla de historia la historia de la falange está por escribir y la política de falange también evidentemente cuando yo llego a un convencimiento que está muy claro te voy a dar la solución a tu a la contradicción de tu cuando yo llego al convencimiento de que hoy hoy en el año 2022 la falange tal y como la entendemos si la comprendemos todos desgraciadamente no tiene ninguna posibilidad de hacer política en España Juanma Cepeda que se dedica a bucear en la historia de la falange pero yo no no creo ni intervengo en un movimiento político en donde efectivamente como bien has dicho con todo el cariño del mundo por supuesto yo recriminaba que la falange además de conmemorar la muerte de Matías Montero el 29 de octubre y el 18 de julio y el 20 de noviembre tenía que hacer otra cosa en política pero yo ahí sí te doy la razón el Juanma Cepeda político se acabó y ahora estamos Juanma Cepeda historiadores y llamarme historiadores con vamos me paso de arqueólogos arqueólogos mira fíjate hay camaradas que nos llaman evidentemente todos los trabajos que yo hago no son míos hay mucha gente que colabora y en las redes sociales mucha gente más y fíjate nos llaman y nos hemos auto llamado la escuadra de arqueología azul porque lo que está realmente estamos buceando en la historia de la falange que luego si queréis o en otros programas podréis decir oye Juanma Cepeda tú que consideras que debería hacer un movimiento nacional centralista o un movimiento de inspiración falangista en España de 2022 hemos considerado que de momento ese no es el objetivo de empezar pero lo haremos pero lo haremos y yo no tengo ningún problema en hablar de política con Roberto y con toda la gente que está aquí hoy o pasó mañana o dentro de los años y veríamos evidentemente pues hay sensibilidad en las cintas y cada uno tenemos nuestra forma de ver la falange pero no de ver la falange antiguo sino de ver la falange hoy ha venido a largo incluso a largo Juanma nos vamos a public segunda parte más preguntas que más a la vez por supuesto te coge el micrófono Álvaro y esto te lo explica él es bestial es bestial hay que hacer la tercera semana que hubiera sido la falange la falange más numerosa la que mejor funcionaba la que más dinero tenía la que más militantes tuvo se lo han hecho bien se lo han hecho bien un millón de militantes tío vale vale pues ya estamos de vuelta ha sido como siempre un poquito la public quiero aclarar una cosa con el tema de la publicidad y con el tema de los tiempos porque algún comentario habéis hecho en Youtube en el que dice joder es que cortáis en una hora podéis seguir un poquito más pero ¿por qué no podéis estar más tiempo? bueno es una cuestión de economía ¿vale? una cuestión de economía la plataforma en la que subimos los vídeos cuesta un X al año y si duran los vídeos más de una hora cuesta muchos X más al año entonces el que tenga esa queja hay un Paypal por aquí que sale pues los cortes pero Juanma y yo no podemos no podemos tirar más bueno pues venga alguien quiere hacer una pregunta con mala leche si no con mala leche tengo yo varias pero aquí la he visto un poco ¿verdad? efectivamente tenéis una pregunta a otro era ¿creéis que Franco pudo salvar a José Antonio y dentro de eso le benefició la muerte de José Antonio a Franco? pues yo te voy a empezar respondiendo por la segunda parte que le benefició la muerte de José Antonio a Franco no te viendas la menor duda pero le benefició tanto como la muerte de Mola como la muerte de San Juljo como la muerte del propio Onésimo claro que lo benefició claro se fue quitando Franco decía que tenía baraca que decían los moros que no se pensaba que tenía baraca que decía buena suerte y entonces Franco por supuesto eso lo vino maravilloso la primera parte que es más complicada ¿pudo Franco hacer algo más para salvar la vida de José Antonio? yo creo que sí y eso está muy estudiado por ejemplo Paco Torres con el cual el próximo curso va a hacer algo como nosotros pero que la historia es conocida de la falange para decir historia conocida del franquín no 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 historia de Francisco francigo pues Paco que lo ha estudiado mucho mucho ese tema Paco es un gran historiador Paco es franco falangista y yo encantado y si ha estudiado y se han estudiado posiblemente sobre José Antonio lo que más se ha estudiado fueron los intentos de rescate que pasó en cada uno de ellos y efectivamente hubo por lo menos que yo me había notabilizado hasta casi ocho proyectos unos con mayor perfección otros con menos perfección que Franco pudo hacer algo más es posible que no le interesaba hacerlo también que Franco José Antonio personalmente no se llevaba bien está históricamente demostrado la primera reunión la primera yo creo que única última única reunión que mantuvieron fue en casa del padre Serrano Soñer Serrano Soñer se lo cuenta públicamente en sus memorias que publica durante el franquismo y Serrano Soñer lo cuenta cuando tienen esa reunión que José Antonio quiere tantear a Franco para ver por dónde va obviamente estamos hablando de antes de la guerra y cuando está en esa reunión José Antonio lo que dice sigue diciendo fíjate llega a comparar y dice es que estos comparados estos militares comparados con mis padres mi padre era era premio pobre pues ahí es lo que llega a decir dice lo único que ha hablado en dos horas ha sido de calibres de cañones de buses y de táctica militar José Antonio sale escandalizado pero bueno ya sabía ya sabía y luego si hay eso de unimos que en la en la supuesta repetición de las elecciones por Cuenca quieren que fueran en una candidatura José Antonio y Franco a la vez y José Antonio se veía rotundo pero se veía rotundo y a Franco no le hizo ninguna gracia que de alguna manera le apartaran esa candidatura donde posiblemente luego no salió ninguna porque como todo el mundo sabe no se aceptó esa segunda vuelta pero Franco no era y más aún Franco tiene esas unas declaraciones y más no recuerdo a su médico de cabecera donde le llega a decir en plan con recochileo que le han contado que a José Antonio cuando le han ido a fusilar le han tenido que dronar antes porque no tenía el suficiente coraje o valor para ir a con demoto propio a su propio fusionamiento eso se lo cuenta a su médico de cabecera más aún también cuenta también cuenta también cuenta en este creo que es en la misma conversación que le ha de decir si es que al fin y al cabo José Antonio es como vosotros sois unos chulos de Algarada creo que se los falajistas chulos de Algarada ¿que puedo hacer algo más? que pudo hacer algo más es complicado es complicado pero no por franco que el ejército pudo hacer algo más para salvarlo no lo dudo y lo podemos contar mira hay un libro maravilloso un libro maravilloso que se llama O esto o aquello escrito por un vieja guardia de Murcia que el otro le hablamos de él y se llama O esto o aquello fíjate que curioso es de alguna manera la historia de la falange de Murcia que nace de las pocas historias que durante el franquismo alguien dijo coño quiero que se sepa la historia de la falange de Murcia que dicho sea de paso fue de las falancias más combativas más y más valerosas y que más sangrienta y más sangre derramaron en la primera bueno pues este hombre Cayud la hacía Cayud va a Raimundo Fernández Cuesta y se le hacía el movimiento le dice oye Raimundo joder camarada venga ayudadme que yo soy un funcionario pero tengo aquí la historia de la falange de Murcia y yo publicarlo que me ayude en las ediciones del movimiento tú estás tonto pero dijeron que no porque no y este tío de su librito se fue a una editorial y lo publicó y en ese libro empieza el prólogo diciendo el ejército el ejército que engañó a la falange José Antonio murió por culpa del ejército lo cuenta bien clarito y sólo hay que ir y ahí sí que hizo un gran labor nuestro querido ya que la de Paco Torres en los últimos ordenes de José Antonio en Alicante y ahí es cuando se cuenta eso está aparte de que está escrito ya es histórica o sea de la vega de la vega baja del segura partió un contingente de casi 100 falangistas pero este venía otro de Alcoy con 50 y tanto de Cargán de Crevillente venían tanto es decir había una operación que convertía en Alicante Capital de más de 200 falangistas es verdad mal armados pero que estaban ya citados iban a cuarteles del ejército a los tres al de Menalúa y Alic para armarlos y era primero antes de sublevarse iban a Carcelo de José Antonio liberados a todos y luego ya en el caso bueno pues ahora nos alzamos y cuando llegan las expediciones cuando llegan los que llegan a los cuarteles le dicen entonces venga dale la vuelta a ver ¿sabes? ¿cómo cae? dos cosas una supongo que te lo vayas así no voy a tener una enorme en definitiva Franco personalmente ya todos démonos cuenta que el noviembre del 30 es el franco franco en nombre ejército del ejército como jefe del ejército es que era el otro tipo que luego era el noviembre del 36 acabó de ser elegido hasta octubre generalísimo y tal si es verdad que estaba más preocupado de ganar la guerra es verdad era una cada cosa que pudieron hacer algo más pues si que lo frías con una operación militar operación militar era muy complicada era muy complicada tú date cuenta que ya estábamos en plena guerra alicante era zona roja hubo operaciones militares con alguien más importante que el ejército español que era por los alemanes hubo un acorazado que llegó allí y de bancos de guerra bajan a los finales que hemos hablado antes para eso lo has comentado baja Agustín Andal de un barco de un buque de guerra alemán bajan le dejan en alicante y va con dos millones de presentes para intentar comprar las voluntades de un tío de la CNT de un autodirigente de la CNT se entrevista con sus hijos con sus hijas y tiene la mala suerte de que yendo vestido de soldado alemán de marín alemán tiene la mala suerte de que unos comunistas que habían en alicante que lo conocían de Madrid le identifican y tiene que salir corriendo también es verdad nunca se ha sabido que pasó con esos dos millones de presentes eso es otro de los secretos de la historia de Jordián pero que hubo un templo sí que se pudo hacer algo más sí un golpe de estado militar con comando yo lo he oído querían que comandos alemanas alemanas se levantaran alemania no podía meter comandos en una guerra civil porque era absolutamente alemania se declara neutral para que nos entendamos aunque luego era muy difícil a José Antonio la única posibilidad que tuvo de salvar a la vida fue eso en los días previos al 17, 18, 19 de julio que efectivamente hay García Alicante que era el general de Alicante se raja que José Antonio llega a decir a uno de los tenientes había dos tenientes faranquistas en Alicante que eran faranquistas y comprometidos y a uno de ellos le dice ir a por el general y le dicen José Antonio que al dar ese arrazado que dice ir a por él y si le tenéis que pegar un tiro se lo pegáis porque José Antonio era absolutamente consciente de que no se ha escapado de Alicante vamos ni con Alas esa fue yo creo que la posibilidad fue en aquel entonces para que yo primero en día la segunda cosa que te quería decir aparte de la brevedad de las preguntas de ellos para que de tiempo haga más gente claro pero es que fija que no te preguntan ¿tú por algo que tú por qué hará nos da para una hora ya apuntamos un programa por el camarada pero como el camarada ha hecho la pregunta en plural no vais a permitir lo que ha dicho él yo voy a ser mucho más breve tres por favor no le preguntéis a él tres más dices tres más dices uno yo creo que hizo todo lo que pudo hacer todo lo que pudo hacer iba a nombrar también el libro de Pablo Torres el último José Antonio y yo no creo que y frasco pues se llevaba no le caía mal José Antonio por mucho que quieran decir ahora estoy leyendo un libro yo que 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 se llama de mi editorial de Sone Editorel y Franco hablando con gente en aquellas cosas de los monárquicos habla de José Antonio bastante bien bien aparte de eso se puede discutir y Juan Mazepeda va a hablar pero Juan Mazepeda ha puesto un ejemplo que es una biografía de Serrano Sune Serrano Sune es verdad que ha escrito su biografía su memoria cinco veces y si lees las cinco cada una dice una cosa entonces no pero en lo fundamental en lo fundamental siempre cuenta lo mismo alguien más va a preguntar y no pregunte en plural que si pregunte en plural tengo yo por favor solo a mí Chema venga Chema 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 venga pregunta la fama pregunta la fama porque pregunta lo que quieras lo que quieras con lo que tú tienes cosas que preguntar sabemos que José Antonio era del Gran Madrid y de la vecindad eso lo descubrí gracias utilizando la camarada y ahora que ha dado lo que va a poder editar libros de toros lo que se le pregunta es que José Antonio era Tobri no le gustaban los toros si le gustaban en su vida privada le gustaban las monterías le gustaba la cacería yo tengo muchas fotos sin publicar de José Antonio en monterías le gustaba la caza le gustaba era deportista de esas jóvenes españoles de los años 30 que entraba la modernidad en España el por ejemplo el de los primeros que hace gimnasia lo que llamamos gimnasia sueca que suele hacer una cosa muy divertida pues el introductor de la gimnasia sueca en España es un tal Lico Lico Ruiz que luego se hizo íntimo amigo de José Antonio fue falangista y salvó la vida porque durante la guerra como era muy conocido un patateo que la UGD le cogió como para ser una especie de entrenador como de profesor de gimnasia pues los primeros que hicieron gimnasia sobre a Madrid estaba José Antonio José Antonio también le gustaba la natación su gran amistad con Manolo con el primer jefe nacional del SEU que eran íntimos amigos eran íntimos amigos además de por la propietaria política pues le lleva le lleva a inscribirse en el canoe Manolo era socio del Atlético de Madrid y José Antonio entra en el Atlético de Madrid no porque tenga preferencia por ese club de juego lo que pasa es que no le gustaba el fútbol era malo además era muy malo y eso lo han contado pues Antonio la única vez que ha jugado al fútbol en su vida son los partidos que echaba en la casa el modelo y además claro como era el jefe él decía no yo soy el delantero centro del equipo y a ver quién le contestaba y los jugadores que gente que salvo la vida después y lo contó dijeron que era muy doloroso pero que era bastante bueno como fútbol y bueno pues era deportista le gustaba esquiar nos conseguimos una foto suya en Peñalara de prácticamente de chaval antes de entrar en el falance o sea era de aquellos jóvenes que empezaron a hacer deporte en España en los años 30 Taurino no le gustaban los toros hay una anécdota que le llevaron porque él quería como era un gran bebedor de conocimiento y quiso saber lo que era se lo explicaron una correa de general que no le gustó y en cuanto a lo del Real Madrid y del Tiro Madrid le daba igual lo que pasa es que se hizo socio de los dos clubs porque el uno en el estadio del Real Madrid entonces tenía un restaurante dentro que a él le gustaba mucho ir a comer era un restaurante tipo terraza y estaba de moda por supuesto pues entonces no olvidemos que era un señorito del Madrid de los años 30 pues entonces no lo iba a comer a las tabertas y al Atlético de Madrid iba porque iban a dar a unas vecinas que estaban dentro del Atlético y descubrimos y hago recuerdo a Petón que todos sabemos que es un furibundo del seguidor del Atlético de Madrid pero es Taurino Petón sí Petón tampoco y Petón descubrió el certificado al acabar la guerra tanto Real Madrid como Atlético de Madrid hicieron una especie de relaciones de socios que habían sido asesinados por el Valderrojo y entonces de socios de la entidad entonces Petón tenía la del Atlético de Madrid y yo conseguí la del Atlético de Madrid para que se quedara un cabello monumental porque Petón siempre decía es que José que era del Atlético cuando le demostramos que era del burdo porque el Real Madrid hizo lo mismo también hizo una relación con una certificación oficial y fue de los socios del Real Madrid que habían sido asesinados mira Petón es uno de los que deberíamos invitar o en el próximo cierre de temporada traerla por supuesto y Petón interpretará esto de otra manera y Petón dirá que es el orfanxista que es José Antonio que es yo quiero hablar de fútbol a los que conozco por el nombre de Pila les pregunto pero queréis preguntar a alguno la jugueta femenina que tenemos aquí no Fernando si quieres preguntar algo Fernando ya hemos hablado de faranje minero de horas ya no tiene nada salva salva tira tira yo querría que recontara Juan Omar que fue la resumida de la relación que tuvieron José Antonio y Ramiro pero cuando porque claro no bueno resúmela un poco si mira yo hay fíjate voy a empezar con contarte una anécdota que me contó directamente un protagonista que es la primera vez que se ve José Antonio Ramiro se ve en el Valladolid Ramiro está esperando a José Antonio en la plaza mayor de Valladolid sentado en una terraza en esa mesa estaba Onésimo y estaba Luis Nieto el famoso Luis Nieto el sargento Nieto el famoso sargento Nieto de la División Azul que luego fue presidente de la hermandad de la División Azul y de la Viejaguardia un tío que a mí me llamaba sepedita yo me llamaba muchísimo uno de uno de de esos que es de la historia de la afonancia que han sido más conocido que los demás y tampoco ha sido todo lo conocido que debería ser bueno pues a mí Luis me contó que estando sentado en ese bar esperando a José Antonio les vieron llegar les vieron de lejos y entonces Ramiro les dijo a Onésimo y a él mirad ahí vienen los señoritos de Manchuk ese es el primer comentario si ahora la relación política la opinión que tenía José Antonio de Ramiro si te digo la última que publica a mí me da hasta vergüenza porque José Antonio yo creo en una de sus grandes pasadas si se me permite la expresión es cuando que también he hablado yo en su cólera si esas cóleras bíblicas que yo traduzco como la mala hostia que tenía José Antonio y la mala leche que tenía José Antonio que claro que durante el francismo eso se traduzco en cólera bíblica que habláis bien porque te queda muy bonito bueno pues si decimos la opinión la última la última opinión pues está escrita en el arriba y era el arte de desenmascarar revolucionarios y con una mala leche tremenda porque eso es tener mala leche José Antonio ataca a Ramiro por un defecto físico José Antonio arrastraba la herde es decir José Antonio eso que se dice no llegaba a ser gargoso pero pues se llama Raneo perdón Ramiro entonces José Antonio se cachondea la última obviamente también hay que buscar cuál es la situación o sea Ramiro acaba de acaba de irse o ser impulsado de falange Ramiro iba a dar un golpe de estado dentro de falange contra José Antonio entonces José Antonio pues muy contento con Ramiro en aquel momento no está y además a todo esto Ramiro intentó llevarse a todos esos antiguos de la mitad de falange y afortunadamente para José Antonio no lo consigue se va muy poco José Antonio siempre yo creo que le tuvo una especie como de tú estate aquí habla lo mínimo porque además no puede ser un orador como yo un tío que tiene ese defecto de arrastrar la herde no puede por eso si os dais cuenta Ramiro interviene en la historia de falange yo creo que en dos mítines en el 4 de marzo yo creo que es el único mítin donde está José Antonio un pequeño pueblo de Toledo José Antonio sí le da o por lo menos le reconoce su valía como precursor del nacional sindicalismo y por eso cuando a la hora de dar carnes le da el número uno a Ramiro una especie de muestra de contrescendencia bueno tú has sido el primero que bueno fíjate a efectos legales a Ramiro le decían que más medalla que me des el número uno si lo que Ramiro quería era que ser el jefe de la falange sí es verdad que tuvieron una pugna por controlar el partido desde el principio pugna que gana José Antonio porque estaba claro que iba a ganar José Antonio José Antonio era un José Antonio era un bololo a los propios osistas compañeros desde el principio de Ramiro José Antonio los enamora José Antonio se los lleva a su lado porque José Antonio es verdad que debía tener la gente que yo he conocido que sí es verdad que trató con José Antonio y le trató no de hola jefe no no un poquito más decían que era un tío que enamoraba o sea era un tío con un magnetismo personal impresionante y prueba evidente es que la unión de falange con 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 las Jot es en febrero marzo del 34 en diciembre del 34 es decir no han pasado el número de meses en enero se produce la recesión es decir antiguos bolsistas que han empezado el camino de la revolución con Ramiro a Ramiro le dijeron aquí te quedas y nos tenemos con este este sitio nuestro no llega el magnetismo a la tontería que escribe Francisco Bravo que en el famoso libro que os recomiendo que lo leéis pero solo para que os ríais el de José Antonio jefe camarada amigo y camarada pues ahí llega a decir que José Antonio no utilizaba reloj y pulsera porque tenía tal magnetismo que los paraba entonces y es verdad es curioso no hay ninguna foto de José Antonio con reloj lo cual no significa que fuera el magnetismo que les prendía pero lo dice así y luego dicen que Siménez de Sandoval era el agio pero fue Francisco Bravo bueno si es verdad su relación la relación José Antonio de alguna manera cogió un diamante en puro que era un bruto más que en puro que era los enbozos de la ideología nacional sentitalista que por supuesto la crea o el ramiro de Edelman y él trata de ir configurando aristas los puntos de la falaje eran mucho más revolucionarios y más radicales José Antonio los entulza José Antonio es el que da un aire poético a esos primeros casos personalmente entre ellos no se llevan muy bien José Antonio siempre por supuesto a partir de que a José Antonio le nombró al jefe nacional José Antonio mira yo tengo no sé pues no publicaré nunca pero yo tengo un documento una carta José Antonio hablando con un camarada y hablando de Donésimo Redondo y lo que dice bueno yo no lo publicaré está publicado y prácticamente lo que José Antonio dice de Donésimo es un tío que no se entera de tal está harto de explicarle lo que es la falencia y que no se entera eso está publicado está publicado y está a la a a bien cuatro minutos nos quedan Luis el el negacionista de España el negacionista del correo de España Luis Colento una pregunta y tu tío breve que nos queda tres minutos entre el 39 y el 75 entre los intentos de atentado contra fraco ¿cuántos fueron para las estras? se ha contado uno y bueno si eso si lo contamos como intento de atentado contra fraco en al principio al acabar la guerra se fundó una cosa y se llamaba falange la falange auténtica y uno la llama autónoma y otro auténtica en ese intento que era por supuesto un grupo clandestino ahí estaba Patricio González de Canales ahí estaba Juan Domíñez ahí estaba José Antonio de Cabo ahí había gente que estaba en contra del estaba por supuesto el coronel que era un amigo de José Antonio y esos cuentan y hay un libro escrito por un gran camarada que fue fundador de la auténtica que declaradamente falleció era María Fernández y él fue haciendo una maniobra en su lugar con un cable y con todo el cuello bueno pues ahí se cuenta que esa falange auténtica a principios de los 40 decidieron que querían matar a Franco porque entendían que era la única solución para que en España se hiciera la prohibición yo he conocido personalmente a Patricio González de Canales yo no le veo y a los integrantes de la falange yo no les veo que quisieran matar a José Antonio y perdona a Franco también dijeron que cuando en una reunión en casa de Tarducci dijeron no no a Franco no dijeron bueno pues vamos a matar a Serrano Suñe esa es la historia que se cuenta y que al final decidieron no matar a nadie ni tenían la posibilidad ni de la estructura ni de matarla y además insisto por ejemplo me hubieras dicho o la historia para acabar que hubiera sido Eduardo Esquerra y te digo sí no lo he conocido Eduardo Esquerra Eduardo Esquerra era un tío capaz de eso y de mucho más y fue precisamente el falancista que más tiempo pasó en cárcel de los franquistas mucho más que tiempo de Eduardo Esquerra me lo hubiera querido de esos camaradas igual a gente pues Antonio Pérez de Cabo es uno de los que tuvo fusil a Franco en Alicante le acusan de un tema de extracuridad del trigo pero no creo que a lo mejor en una multadita para acabar en una reunión entre camaradas se dijeron ay Franco nos está destrozando habría que matarle dos guatas eso de que tengo dos guatas habría que matarle no lo dudo pero que no hubo un plan organizado serio para acabar con Franco dentro de la oposición fanatista nos tenemos que ir como siempre sabéis lo del tiempo porque si no no podemos hacerlo gracias Palma pero no por lo de hoy gracias por la temporada gracias por la que viene y gracias a vosotros que nos seguís y para los que no han venido os ha quedado en la baile nos pide un aplauso para Palma vale gracias